Desde Slinestock realmente estamos muy contentos con el apoyo que nos prestó la cámara, realmente destaco el profesionalismo, la exposición que ellos mostraron desde siempre, desde un inicio, realmente creo que fue la mejor opción que pudimos haber escogido, los resultados fueron realmente muy muy buenos, las recomendaciones que nos dieron de hecho destacó mucho también el hecho de que más que prestar un servicio es una asesoría, las mejores recomendaciones. Quiero agradecer a Jan, a todo el equipo de la cámara, a Natalia por todo el apoyo que nos prestaron, el resultado como digo no pudo ser mejor, hicimos unos buenos, muy buenos contactos en el evento. El evento es lo que llamamos en Slinestock el Inventory Management Day y lo que buscamos es precisamente promover la gestión de inventarios de cadena de suministro y buscar precisamente apoyar a todas las compañías que en Colombia requieren un servicio como el que prestamos desde Inestock en cuanto a optimización de inventarios cadena de suministro y realmente hicimos contactos, de hecho ahí mismo en el evento logramos poder hacer digamos conversar con personas que sabemos que digamos podemos apoyar.